En otra información, alrededor de 184 toneladas de droga han sido decomisadas por parte de la Policía Estatal Preventiva. Trabajamos en conjunto con las Fuerzas Armadas y de ello ha derivado algunos decomisos de grandes cantidades de droga. Nomás hay que recordar que el registro que tiene la Policía Estatal Preventiva son 184 toneladas, que eso no lo ha hecho ninguna otra entidad más que Baja California. Y hay cerca de 62 millones de dosis de droga que también ha sido confiscada. Últimamente hemos estado trabajando en conjunto, ha bajado un poco quizás por la estrecha vigilancia que se tiene, pero sabemos que sí hay. Esperemos que pronto tengamos otros logros de estos decomisos. ¿La droga que ha sido decomisada a qué cártel pertenece principalmente? Eso pues no tienen etiqueta, o sea no hay quien lo reclame, pues son grupos que se dedican inclusive a transportar ese tipo de drogas. El FRIM acaba de agarrar armas y eso que se acaba de salir en las noticias, pero pues esas son las Fuerzas Armadas junto con otras corporaciones policiales. ¿Y las principales detenciones? ¿Se había dicho que el cártel de Sinaloa pudiera estar operando mayormente? Bueno, hay muchas versiones. Yo no le puedo asegurar cuál sea el que tenga, más o menos, porque no andamos cuantificando su participación. Lo único que estamos tratando es de combatir las irregularidades que existen en el medio, sobre todo el trasiego de droga y las tienditas o llamadas narcomenudeo, y en eso andamos.